Arranca o no arranca, ahora sí que arranca Rodrigo Carvajal ya tiene vida al fútbol en el cobre del Salvador Ya juegan, cobre, sal y colo, colo Y a medio del campo, Pórtico Minero Pero allá viene Esteban Pavés Es el avance de Pavés Arrigo, arriba viene Gil Levanta la cabeza Gil, pase profundo Interrumpe la pelota al Arconi Gil Probó con izquierda Pelota, arriba, 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 arriba Desviado, juega el cuadro, descobre, sal Viene el tiro de esquina Atención, 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 atención Gol, 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 gol Pacheco, gol 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 De Cobre Sal De Cobre Sal Pelota al área En solitario saltó Pacheco Te está solitar Y la pelota que le hace una joroba A la joroba de Colo Colo Lo gana Cobre Sal 1 a 0 acá en el cobre Va a ser operado Y por eso el plantel Le mandaba su buena suerte Para esa intervención No viene ahora Corre que corre Franco García García le va ganando De Los Santos Sigue García Pelota afuera Le dio con pierna Derecha Le ganó En el mano a mano A Matías De Los Santos Pero la pelota se va desviada Llegó otra vez Cobre Sal Si estuvo cerca De cometerle penal De Los Santos Al final lo suelta Pero García llegó claramente Sin aire Y sin buena ubicación Sin buena posición Como para rematar bien Bien el Colorado Ahí va Colorado Gil El centro cerrado Requena Puñetazo Pelota que le va a quedar A Castillo Sacando primero El cuadro de Cobre Exhala el alcón En cuenta Valencia 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 Lo acompaña García Corre Valencia Valencia para García García y el segundo García Cortés notable Salió rápido El portero de Colo Colo Cuando entre toques Llegaba Cobre Sal Ahoga El portero a Cortés El segundo Del cuadro minero Qué costataque Metió Cobre Sal Pero espectacular Guzarro Guzarro Le queda la pelota Pachico Pachico el toquecito Para Sepúlveda Por allá está Zixar Mundero Alanza Mundero Atocando para Marcelo Jorquero La usita Valencia Va Jorquera Jorquera para Waterman El panameño Waterman Viene la marca Está Ramiro Guatropella Sepúlveda Pelota dividida La va a ganar Nelson Sepúlveda con Waterman García 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 Cortés Se lo perdió Valencia Cortés notable Ante el remate Cruzada Me parece que da en Valencia Da en Valencia Había cobrado Tiro de esquina Lo rectifica todo El juez del partido Dio en Valencia Pelota por el fondo Tuvo al segundo Cobresal Muy bien Sepúlveda Yendo a trabar Y a ganar Contra Ramiro González Después Muy buena La descarga de Waterman Viene el centro Valencia La sacajil La nota que queda ahí En zona de riesgo Castillo Pedía mano de Castillo La reclama Franco García Van los reclamos Por la mano Dani Está claro que le pegó en la mano No tenemos interpretación posible acá Dentro de la área Es revisable Revisión Revisión de Bar Ahí está claro Ahí está claro Que es dentro de la área Amplía volumen Claramente Es una falta Y está revisando Ese posible empujón Que también Alegan desde la banca De Colo Colo El árbitro del partido Va a ver penal Para Cobresal Penal 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 Waterman y Cortés Waterman Cecilio Waterman Gol 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 De Cobresal Cecilio Waterman Finiquito perfecto Media altura para el izquierdo Y la pelota que estremece las cuerdas de Colo Colo Lo gana Cobresal Dos a cero en condición de local Adivina Brian Cortés Pero no puede hacer nada Es un remate que va casi al ángulo Imposible de atajar Balón dividido Salida de De Los Santos La va a perder Va a ganar Cecilio Waterman Limpia la jugada con Franco García Está con problemas El fondo de Colo Colo Viene García García por el centro Para Waterman Detaco para Valencia Otra para Waterman Va Cecilio Probó abajo Cortés El portero de Colo Colo Abraza el balón Y juega el cuadro albo Si un error En la conducción Desde Los Santos Le permite otra vocación de gol Aunque acá sin mayores dificultades Creo que ni siquiera iba al arco el remate Cuando se equivoca Ramiro González Valencia Adelantado el portero Notable Cortés monumental El portero de Colo Colo Para hogar el grito de gol Era una maravilla de gol de Valencia Pero Cortés Para la foto en el retroceso Impide Que Cobresal Se ponga 3 a 0 Cierra los espacios Cobresal Castillo Y lo asfixia Sepúlveda Le gana Y se gira Valencia Está en solitario Bunder Acelera Cecilio Waterman Y viene, viene, viene El cuadro de Cobresal Que mete quinta a fondo Mariano Bunder Con Matías de los Santos Va Waterman Cortés Brian Otra vez abajo Cuando la velocidad de Cobresal Hace temblar al fondo de Colo Colo Que otra vez corté Ya vamos a seguir repitiendo lo mismo Cuando la pelota la tiene El cuadro de Colo Colo Viene Gil Va sacando Pacheco ¿Cuánto más es la propina Dani En este primer tiempo? Cuatro minutos más ¿Te parece justa Dani? Sí, generosa Y viene Cobresal Y lo puede cerrar La trae Sepúlveda Solo García Solo García 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 ¡Corte monumental! Aquí está el Indio El Iquiqueño de corazón Que puso las manos Para hogar otra vez Un grito de gol minero Manuel Muy bien Aquí está Valencia Para darle al tiro de esquina Valencia Arriba Cabezazo de Waterman Ganaba Waterman Pero la dirección No fue la correcta Sí, da Y por el gesto de Camargo Da la sensación de que Sentía que esa pelota Iba para él El toque es para Castillo Castillo para Pizarro Pizarro para Castillo En la marca está Linsón Sepúlveda Viene Castillo Pizarro Castillo Va Castillo Aquí está el rayo El rayo para Pizarro Cayó en el área Pide penal Pide penal La gente de Colo Colo Solo lateral Dice Carvajal Que está a un metro De la jugada Dani Vamos a ver si hay Revisión de esa jugada Hizo la gran Toy Vega Movió él el pie Movió él el pie Ahí está Dice que es lateral La descarga es para Esteban Pavés Largo arriba Pavés Busca arriba Darío Lescano El paraguas de pecho La va entregando para Carlos Palacios Viene Palacios Abierto la pide Castillo Castillo y el descuento Castillo para Colo Colo Por arriba Arriba Bien arriba Se fue a la zona del vestuario De Cobresal Buen intento en el arranque De Colo Colo Rápidamente se nota La influencia de Palacio Que habilita un Castillo Que en ese control Se le va Ancha la pelota Y termina definiendo Pésimo Es que de Esteban Pavés Va Colo Colo El centro Nelson Sepúlveda Interrumpe Valencia Sepúlveda Entrega larga arriba Para Franco García Que buen pase Va García Mano a mano Con Bimbe Por el segundo Palo Bamunder Viene García En el área García Por arriba 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 Llegó otra vez Cobresal Con García La ferrición La opción García hace todo bien Hasta el momento De terminar la jugada Lo busca Valencia Le queda Sepúlveda La toca para Pacheco Que se va a acomodar Pacheco Pelota arriba De la portería De Cortés Tengo tiempo Pacheco Para analizar Y descargar el remate Pacheco Y el despeje Le va quedando a Palacios Carlos Palacios Por arriba Era bueno El intento De Carlos Palacios Le dio con derecha Miraba a Requina Se fue elevando Y pasa por sobre El pórtico Ahí está Cuando viene Palacios Arriba Va sacando Alarcón Ahí está Muy complicado Pizarro Hay un abrazo Arriba De Pacheco Sobre Pizarro Va a mover Leandro Requina Y saca largo El portero Atención Buscando a Castro Tiene que devolverse El goleiro Va a caer el gol Va a caer el gol De arco De arco De arco De arco Gol 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 mundial De Requina Gol Gol De Cobresal De Cobresal Requina Un gol Que va a dar La vuelta al mundo Y es el tercero Para Cobresal Requina Y un gol mundial En el cobre Lo gana el local Tres a cera Colo-Colo Bueno Habíamos alabado La intención De Brian Cortés De estar anticipando Cada jugada Y en esto Le juega una muy mala pasada Calcula pésimo Y la pelota Entra pidiendo permiso Un gol Que como dice el grillo Da la vuelta al mundo De arco Arco Nada menos Requina Y un 3 a cero Ya que le queda la historia Oroz La va entregando Para Fuentes Arriba en el área Damián Pizarro Pizarro Pilota cruzada Giró Se desprendió Del balón Con derecha Desde el fondo Cobresal Buen giro Se saca Alcón de encima Que lo tenía tomado De la camiseta Cuando viene El tiro libre Pelota arriba El área Busca Colo Colo Gol de 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 Colo Gol Pizarro Damián Gol 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 De Colo Colo Aquí está el futuro Gol de Colo Pizarro En el área Que no perdona Y la pelota Que le hace Una joroba A las cuerdas De Colo Cae el descuento Damián Pizarro Para Colo Colo Acá en el cobre Cuando acá El juez Carvajal Dice Terminó 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 El partido En la cancha Del estadio El cobre De El Salvador Ganó Cobresal Ganó Cobresal Lo ganó El cuadro Minero Ganó El partido 3 a 1 Colo Colo El partido El partido El partido El partido ¡Gracias!